Llegó desde Pampas, Huancavelica, para calmar sus fuertes dolores. Rosa Gladys Chamorro Bazán, de 27 años, fue diagnosticada con cáncer al cuello uterino en fase 3. Esta enfermedad la tiene postrada en cama y a la vez su esposo, John Tobar, la apoya para movilizarse y realizar algunos chequeos. Me han dicho que tenía tomas. ¿Cuándo fue esto? Eso era en marzo. ¿De este año? No, 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 en mayo, en mayo, junio, por ahí en mayo, en mayo, junio. ¿Y tú llegas porque te empezaba a doler? Sí, me di a ir al hospital Pampas, vi con dolor, tenía un dolor insoportable, y fui al hospital y ahí me internaron, y ahí no andaron acá a Pampas, no, acá a Huancavelica. Rosa Chamorro es madre de familia de tres menores de edad, de 10, 7 y 2 años, quienes se quedaron al cuidado de su abuela materna. Ahora espera en retorno de su madre, quien adelgazó de 55 kilos a 39 kilos aproximadamente. Para que pueda atenderse inmediato, pero tenía que venir por el consulto externo, y así tenía que llegar a la cita, pero no llegó al final la cita porque el dolor era intenso, no aguantaba mi esposa. Y más que mis hijitos lo miraba, ahí allá cuando estaba cerca, y mis hijos lloraban, los tres, como son pequeños, lloraban. Y ahora, después faltando un día para su cita, ya no aguantaba por emergencia, entramos acá al hospital Carrió. Con el intenso dolor que le causa esta enfermedad, esta madre de familia pide el apoyo de todas las personas de buen corazón para mejorar su salud y el dolor desaparezca. Su esposo llegó con ella para cuidarla. Cada ocho horas le debe aplicar morfina para aliviar el dolor del vientre de su esposa. ¿Seis? Seis días. Ya. Seis, el 6 de diciembre. ¿El 6 de diciembre ya está aquí? Ajá, el 6 de diciembre. El dolor es muy intenso. ¿Tú tienes tres menores? Sí, tengo. Uno de 10, uno de 7, uno de 12 años. ¿Y es con quiénes se han quedado? Con mi mamá. Esta pareja se encuentra hospedado en un cuarto de una señora quien les brinda una habitación y les da alimentos. Aún necesitan del apoyo de muchas personas. Con pañales talla M, leche vitafós, víveres, morfina, frazadas. Asimismo, piden apoyo para enviar algunos alimentos a sus hijos que llevan 13 días sin ver a su madre. Porque el cultivo que tuvimos también, todo por la naturaleza, que nevada, toda la helada lo mató. Y no tenemos de dónde sostentarnos. ¿Qué es lo que necesitan ahora? Nos indican que son pañales, alimentos, medicinas. Ahorita lo que necesito es que me ayuden su dolor para sus medicamentos, su alimento, leche, pañales, soleras. Entonces, después, ella necesita que lo traten, que dé una vez. Cualquier ayuda, usted puede llamar al número de celular 921-237-399. Ellos lo agradecerán. Por amor de Dios, que me ayuden con este comendador para curarme. ¿Quieres volver a ver a tus hijos? Sí, quiero volver a ver a mis hijos.